Música Buenos días, nosotras somos alumnas de segundo de la ESO del IEGITACO, Tomares, Sevilla. Somos Lola, Desi, Inés y yo, Pani. Hemos estado trabajando en un proyecto e-premise llamado Seis Guavos, junto a una escuela italiana y otra francesa. En este proyecto hemos estado navegando sobre el mundo de las palabras y hemos aprendido mucho sobre los refugiados y migramos. Entonces, hemos aprendido que más de 65 millones de personas se han sometido a ser obligadas a abandonar su país. Y esto nos ha dejado muy impactadas. Por eso hemos querido aprender más sobre el tema. Hoy tenemos la suerte de poder profundizar en este tema tan importante en nuestro estilo. Tenemos aquí a dos de los coordinadores de TEA, TEA en la Comisión Española de Ayuda Recibida. Se fundó en el 1979 y su objetivo es defender los derechos de las personas que solicitan protección internacional. También tenemos con nosotros a los de los solicitantes de este asilo, que en este momento reciben la ayuda de esta organización. Bueno, comenzamos con las presentaciones que vemos aquí a Salvador Rondela, técnico lingüístico de TEA y licenciado en enseñanza del español como lengua extranjera. Y él nos habla un poco de cómo funciona esta organización. También tenemos con nosotros a Anel Cabello. Ella es suyo manichero en especialización de educación especial y también es experta en la enseñanza del español como lengua extranjera. Ella nos hablará de la importancia de la lengua cuando uno llega a un lugar nuevo. Y como veis, tenemos el placer de tener con nosotros a dos de las personas a las cuales a libertar una estación. Una de ellas es Edwish, que tuvo que abandonar su país por asuntos de LGTB. Y por último tenemos a Seguoba. Él es de Guinea, de Conagri. Él es licenciado en matemáticas y profesor de la norma en su país. Él solicita protección internacional por temas políticos y médicos. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. En lugar, nos gustaría saber un poco más sobre TEA. Salvador, ¿podrías contarnos cuál es la función de TEA y exactamente a qué se dedican en la seducebis? Bueno, pues TEA, como habéis dicho, es la Comisión Española de Ayudas del Refugiado, una entidad sin ánimo de lucro que se encarga, bueno, tiene varios departamentos. TEA, más que comunitaria puramente jurídica, solamente era un asesoramiento jurídico y atención a personas. Y la salta no vamos a poder dar, ¿vale? Pero sí os podemos adelantar que, bueno, la delegación más grande de... se ha convertido en la delegación más grande de España, la que tiene mayor número de usuarios y usuarias. Y, bueno, datos, la verdad, que no te jodas porque todavía no los tenemos. ¿Esta cifra cree que ha aumentado? Esta cifra va en aumento. Va en aumento. En los últimos años, para que os sirva un poco, para hacer una idea, TEA en Sevilla tenía una plantilla de nueve personas hace unos años. Ahí aumentó un poco, empezaron a hacer unas veinte personas en plantilla y ahora mismo somos doscientos. O sea que... Casi todos son mayores de edad porque no podemos atender a menores. Los menores normalmente están escolarizados y, bueno, reciben el aprendizaje de la lengua de un modo, pues, en un instituto, en un colegio. Bueno, pues, Salvador, ¿qué le lleva a formar parte de Chabonillén? Vale. Yo creo que la casualidad, ¿eh? Y si hubiera quedado mejor diciendo que algo... Pero TEA se planteó, las cosas a veces ocurren por casualidad, ¿no? Se cruzó un poco en... Yo estaba usando una práctica de un máster que hice en enseñanza español como de igual manera y la tenía a palabra ya con un centro privado, un centro norteamericano y demás, pero Augusto CER apareció así un poco delante de mí. Me interesé un poco, empecéis ahí en las prácticas, lo firmé muy voluntarios y a día de hoy, pues, pues, acabamos con él. Ya he pasado por varios estados dentro de la entidad. Y a usted, Inés, ¿qué le lleva a formar parte? Pues, a ver, si es verdad, yo no me lo encontré por casualidad, pero sí es verdad que hubo muchos factores y quiero que al final acabase donde estoy yo. Empecé dando clases de español hace muchos años, en China y otros sitios, estuve por allí. Y he dado clases en muchos colectivos, pero es verdad que, siendo maestra también de educación esencial, los colectivos a los que necesitan que se atienda a la diversidad, me llama muchísimo la atención y que eso que ellos están dentro de ese marco. Entonces, pues, me interesé muchísimo por dar clases, facilitarles la aprendizaje de la lengua a ellos que vienen aquí y necesitan la lengua para sobrevivir, básicamente. Entonces, empecé a dar clases y tal, y al final, pues, empecé a conocer gente de la entidad y entré un poquito en donde estamos ahora. Y la verdad es que es un trabajo precioso. ¿Cómo te llamo Lola? Me llamo Kitasekuban. Tengo 30 años. Soy de Guinea Conagüe. Soy profesor de matemáticas. Tengo 6 años de experiencia, secundario y universitario también. CEA es el centro de refugiados de España. Yo estoy aquí ese día, hace cuatro meses. Es CEA muy bueno, muy, muy bueno. Porque CEA, yo solicitarle a España aquí, protección internacional, un ácido. Ahora, también, gracias a CEA, yo hablo ahora mejor español. Bueno, todos los días, me voy mañana a la escuela. Y después, a la escuela, me empiezo a otro. Vale. Y el Duit, ¿qué significa? Buenos días a todos y a todas. Soy el Duit, yo tengo 26 años. Y yo tengo dos niños, un niño y un niño. Ahora, vivo en el país con mi madre. Y en España, un año, 3 meses. Perdona, tu hablo un poquito en español, ¿eh? Porque tampoco. Pero, CEA es un centro de ayuda de refugiados. Y ahora, yo estoy organizando un ejemplo de CEA. Porque, mira, está muy guapa, está muy feliz, está muy contenta. Porque, cuando yo llegué aquí en España, está muy... Tu mente, tu... Tengo un... Tengo un oído. Sí, mucho problema. Mucho problema en el país. No hay trabajo, no hay dinero, no hay comida, no hay nada. Es algo difícil para mi niño, para mi familia. Y cuando me llegué aquí en España, la primera persona que me está en la mano es CEA. Y CEA me ayudó a hablar español, para mi escuela de cursos de español, idioma y muchos cursos que yo tengo aquí. Y que me ayudó a hacer a CEA, uso de la persona, por ejemplo, que yo enseñé a pagar para hacer, para aprender, uso de Taino Chua, ¿sí no? Ahora, yo me siento un poquito, bueno, pero esta es una objeción. No, 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 no. Mi vida, yo tengo un amor con una niña, una otra, ni chica. Chica que está mi amiga, mi país. Ahora está muerta, pero está herida. Y como en mi país yo aceptar, no sé, la universidad, el cristianismo. En mi país no se puede, no se puede, está muy... No sé, está fatal para la gente, está muy fatal. Y un día, mi amiga, está dentro de mi tienda, porque antes que tengo mi tienda de ropa, de zapato, que mi marido, porque mi marido tiene un poquito de dinero, que mi marido me va a abrir para hacer, para vivir, para cuidar de mi niño. Y cuando la gente me ve con mis amigas, la gente se mira a... ¿Cómo tú puedes hacer esto aquí? No se puede ir aquí en mi país, ¿por qué? Y mucho problema. Mi familia me ayudará para venir aquí, respawn para vivir tranquilo. Y ahora, gracias a CEA, CEA que mi familia ahora, que es de todo, porque todo lo que yo tengo ahora es de CEA. Mi trabajo, mi casa, todo, todo. La salud, es de CEA. Y pasajos, yo tengo mi familia, es mi poquito de historia. Gracias. Bueno, ya teniendo más claro lo que es CEA, Salvador Inés, a nosotros nos gustaría saber cuáles son los principales motivos por los que los solicitantes de protección internacional requieren de vuestra ayuda. ¿Son solo motivos de guerra o hay más? Bueno, principalmente es verdad que los conflictos bélicos son los temas desplazados provocando. Pero es verdad que, bueno, el tema del LGTBI está ocasionando mucho desplazado de los movimientos, sobre todo de la zona de Madre, Marruecos, Arcelia, temas de persecución política, ¿sabes? Son principalmente los motivos por los que la gente acaba migrando. El tema, bueno, también el tema de Venezuela y todo esto, bueno, claro, todo lo sabemos, ¿no? Y a veces también hay mucho refugio para personas de El Salvador y Honduras. El tema de las maras y toda esta pandilla, ¿no? que al final tiene que acabar el capítulo, ¿no? En un año, seis meses, nosotros podemos tener una respuesta de CEA. Y todavía yo no tengo, porque ahora yo acabo de ir con CEA. y yo está, yo estoy compañera de Salvador y de la CIN. y yo pienso que sea la realidad que es mi papel, para sacar mi papel de la iglesia. Bueno, porque es la norma, es que un año, seis meses, depende de tu historia, depende de tu caso que tú tienes. Depende. Salvador, ¿podría contarnos cómo son las instalaciones de CEA, tanto donde residen los usuarios como el lugar donde residen las clases? Bueno, como creo que he dicho antes, tenemos tendros de acogida, ¿no?, que se dan durante esa primera fase. A veces, a veces, son centros, ¿no?, donde, o a veces también se dan en pisos compartidos, ¿no? Bueno, pues son los sitios donde viven con la mayor dignidad posible, que no es poca, ¿vale? Un centro de acogida donde, bueno, tienen su servicio de comedor, su servicio de lavandería, tal, todo lo necesario para que una persona pueda vivir de manera digna, ¿no? Hay diversidad de dispositivos. Y, Inés, ¿cómo es la experiencia de enseñar a... a enseñar otra lengua a los solicitantes de asilo de Sony? Pues... es un trabajo apasionante, sobre todo, porque al ser un colectivo con necesidades especiales requiere una atención plena hacia ellos, tiene muy claro qué es lo que necesitan y, sobre todo, trabajar para que las programaciones de aprendizaje de la lengua estén adaptadas a ellos y a sus fases, con las fases que van pasando mientras están con nosotros. Entonces, ellos al principio, pues, si necesitan coger el autobús, necesitan ir a un centro de salud, todo ese lésbico, toda esa gramática es lo que nosotros intentamos introducirle siempre desde un enfoque comunicativo. Y después, cuando empiezan con la búsqueda de empleo, pues también que aprendan a hacer un currículum, que aprendan a hacer una carta de presentación, que se puedan enfrentar a una entrevista de trabajo. Entonces, requiere que todos seamos muy activos y formemos un equipo muy activo dentro del aula, porque ellos necesitan, sobre todo, comunicarse. Nos encontramos con gente que no sabe leer, no sabe escribir, pero que está aquí y que lo más importante es que comprendan y puedan llegar a hablar y expresar lo que necesitan, lo que quieren y que entiendan, sobre todo, qué herramientas tienen para conseguirlo. Y en esas estamos. Y es muy bonito, es muy gratificante y ellos avanzan muchísimo porque, además, casi todos son muy estudiosos y en casa hacen trabajo y, sobre todo, saben que necesitan el español para poder avanzarse a la sociedad de acogida. Entonces, todos están bastante concienciados como saben que es muy importante poder comunicarse aquí en Sevilla o en otras ciudades, donde quieran. Cinco días para semana es muy bien. A uno, a dos, de uno, todos, cinco días para semana. Es muy bien. Nivel básico, a uno, tres horas para día. Pasan mucho tiempo. Si tú quieres cuatro meses, así. Tú irías a hablar español muy bien. Bueno, sí, Cuba. Nos gustaría saber cuáles fueron los motivos por los que tuviste que abandonar tu país. Bueno, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Yo me voy a mi país por tres raíces. Primero, la muerte de mi excusa por estas manifestaciones de políticas. Segundo, fui amenazado y perseguido por el poder gubernamental. Tercera, perdí mi puesto como director de la escuela. Tercera, tres cosas. Bueno. Primero, por favor, primera, a las nueve meses del embarazo de mi esposa, ella fue víctima de un accidente por parte de los militantes del poder en el lugar de que yo podía acompañar. Ella fue muerto en 2014 para manifestar de mi país al gobierno Maduro. Segundo, yo fui perseguido a mi país. No. ¿Y el duish, tú, usted lo puede contar por qué abandonaste tu país? Sí. Como yo hablé antes, como yo hablé antes, aquí, y el problema es que en el país no hay libertad. No hay libertad de... de decir, cómo se siente. porque yo tengo relaciones amoroso o amorosa, con una amiga, con una chica, una chica, no chico, chica. Y en el país está muy... como en tradiciones de hacer esto. Mucha persona en el país es hacer relaciones de chico, chica, de strass. Nadie me interrere. Porque si hay una persona que interrere con una otra persona, chica o otra chico, esa es un problema grande. La gente puede decir que se corta la cabeza. y yo, cuando yo tengo miedo, año. Yo, yo, yo tengo una amiga, todo el día está en clase, me voy a la clase, y la amiga de la clase, yo se conozco a la escuela. y todo el día aprender junto, caminar junto, hacer la fiesta junto, todo junto. Y él, se va un día, un día, él y yo hacer sexo. Perdona, yo puedo exprimir, él puede exprimir para hablar. Y es mucho tiempo, un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis años. Y cuando yo está, yo, mi familia, he hacer casada con mi marido, yo tengo un marido con dos, 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 uno. Nadie, dentro de mi familia, conozco que yo tengo una relación con mi amiga, mi madre conozco, mi amiga, mi padre, también, pero, es una secreta con los dos, mi amiga y yo. Y, hacer las cosas así. Ella viene de casa, mi marido conozco, mi amiga, solo, que no hay hoja. Pero mi marido, solo los dos saben qué hacer. Y un día, como yo hablaba antes, yo tengo una chena de ropa, de zapato, y un día, yo tengo mi bebé, mi amiga está viviendo, seis meses. Dentro de mi tienda, hablaba con mi amiga, y cuando mi niña, y cuando mi niña duerme, la pude a quedar en su cama, mi amiga, que se llama Sonia, que es la muestra. mi amiga, mi amiga está con, yo con, un, ¿cómo se dice? Un brazo, todo, todo, todo. La gente, que no, que no, la puta de mi tienda, un hombre, que no, que no, que no, que no, un brazo, una violencia. ¿Qué es pasar aquí? ¡Tú! Habla como tu marido. Y... No sé por lo mal que sea. La realidad es todo el lado. ¿Los la trajer? ¿Cuál es el cambio? ¿No sé por qué? ¿Qué pas sé por eso? ¿Cómo se dice? Y... ¡Apuntés! ¡Pues! Mi madre, yo ya mi madre, yo ya mi madre, porque yo vivo como mi madre, mi madre vivo en casa, yo como mi madre, mi madre que hay gente aquí para el ministro, para el todo, y todo, y mi madre saca diño de la vida para salir de mi país, ok? De Sinigal, de Guinea a Sinigal, dos semanas, es muy difícil para autobús, después de una semana, vi cualquier autobús, yo digo, nosotros de los árboles caminamos, el resto de los 100 kilómetros, caminamos, tres días, 100 kilómetros, de Marocco, de Mauritania, Marocco, cuatro o cinco días, es muy, muy, muy difícil, de Marocco, es muy difícil, porque Marocco, entre nosotros y el periodo marroquí, era como, entre nosotros y el policía de Marocco, era como el gato y el rato. ¿Se vio? Nosotros, 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 todos, dentro del bosque, ¿sabes bosque? Bosque, nosotros, llegar aquí a Marocco, es dentro del bosque, y dentro del bosque, entre nosotros y el policía de Marocco, como el rato y el gato. Entonces, si una vez que te atrapas, te impulsas en mil kilómetros, en el desierto, a su Argelia fui testigo de la muestra, yo fui testigo de la muestra atroz y dos de nuestros hombres, por centro, tengo un centro de centro. ¿Sus? Si no me equivoco, que prácticamente es igual el número de trabajadores asalariados que voluntarios. Te habla de mucha importancia al cuerpo de voluntarios, ¿no? Porque es desde ahí también donde se transforma una conciencia de ciudadanía y de donde se puede trabajar para el cambio real, ¿no? De la sociedad. ¿A qué se dedica, me lo habéis dicho, no? Bueno, hay voluntarios que practican acompañamientos con los usuarios, bueno, a lo mejor en un primer momento de la llegada, que no dominan el idioma, hacer esos trámites sanitarios. Hay muchos voluntarios también que dan clases de español o clases de apoyo, que hacen tour turísticos por la ciudad, para que conozcan el contexto en el que viven o van a vivir, o sea, prácticamente en todas las áreas de la ciudad. ¿Qué es lo que pueden hacer los ciudadanos para colaborar con esta audiencia? Yo creo que es importante, principalmente, que se informen del proyecto que tiene CEA, que es un proyecto importante, que sobre todo trata de ayudar a la gente que vive realmente mal de esos países, que merecen, pues, una oportunidad, como si nosotros no fuéramos, o imaginar que nos pasa a nosotros, pues, sería duro, ¿no? Entonces, CEA como que abre, como decía Luis, CEA tiene una mano, para que ellos puedan tener acceso a las cosas que han perdido en sus países, el periodismo. Entonces, principalmente, una persona que quiere informarse sobre lo que hace CEA, pues, tenemos la web, puede acercarse a cualquiera de las sedes, y todo el mundo que venga con voluntad de ayudar y con empatía, la que al final es lo que, de lo que ha hecho el mundo últimamente, pues, se la coge para poder, para poder ayudar a personas que han perdido lo que necesitan. Gracias.